Hola, hola mi gente bonita, bueno miren, les hice un video de algunos accesorios de plata pero la suscriptora también quería ver los anillos de plata y bueno, pues voy a aprovechar de una vez para enseñarles los anillitos, como los guardo, como los limpio y bueno miren, esto es un anillero, esto me lo regaló mi esposo esto no es plata, esto es plateado nada más, es fantasía y bueno, los anillos obviamente, aquí los guardo este anillo se los enseñe, esto es plata con concha de abulón el tenerlos a la intemperie, obviamente la plata se oxida, es normal que se oxide la plata por el ambiente, la humedad, bueno miren, aquí está este anillo por la parte de atrás, está sucio tengo los trapitos que obviamente yo también vendo, tengo los líquidos y bueno miren, estos trapitos son, hacen magia porque los empiezas a frotar, a limpiar, a limpiar, a limpiar el trapito tiene un lado blanco y un lado azul el blanco es para limpiar y miren, les voy a mostrar como se empieza a limpiar la plata es que es normal que la plata se haga, se innegrezca, se oxide, eso es la palabra correcta se oxiden con el, pues del medio ambiente bueno miren, limpie la mitad del anillo limpie la mitad, miren como quedó de arriba y miren como está la parte de abajo voy a hacer un acercamiento si lo ven, aquí está y ese es el arito del anillo donde va el dedo vamos a limpiar todo el anillo ahora vamos a ver como queda y ustedes me dicen, es normal no es que digan, ay la plata no es buena a veces la plata la quieren muy muy barata muy barata entonces, pues cuando llegas yo llegaba a Taxco y yo les decía, es que yo quiero algo barato para vender y me dijo el joyero no pidas barato porque te van a dar mala calidad entonces, entendí yo vendo cosas bonitas tengo unos aletes preciosos pero yo pido calidad y quiero vender lo mismo calidad, a veces ya la plata los, luego alguna plata algunos accesorios se hacen negros pero es como andar atrás de los que nos venden porque yo no la fabrico entonces, pelearme a veces hasta con los los que nos venden la plata porque ellos también quieren ganar y te quieren vender cosas muy económicas pero de mala calidad o cosas caras de mala calidad cuando van de compras y van un ratito y jajaja, jijiji y ya no van a regresar que van de paseo bueno, compras, te da mala calidad y dices tú, pues no me salió bien o no me gustó pero yo como me dedico a esto tengo que ir y me tienen que ver una, otra y otra y otra a fuerzas, a fuercitas me tienen que dar buenas cosas porque yo exijo bueno, miren, ese es el anillo que les mostré hace un momentito y ahorita quiero que lo vean y nada más, que bello que esto es lo que tiene la plata que se oxida pero con el trapito del lado blanco lo limpie lo limpie muy bien ustedes pueden ver en qué tiempo nos tardamos limpiándola y con el trapito azul vamos a sacarle un poquito de brillo de brillo y ahorita se los voy a mostrar para que vean el antes y el después ahora sí, miren cómo quedó de un lado miren las orillas del anillo qué tal ahora miren la parte de atrás cómo quedó muy bonito ¿verdad? bueno, pues esto es plata ley 925 este es un anillo de plata con concha de abulón es este bueno y como les digo yo los guardo normalmente si los pongo acá obviamente están a la intemperie y pues empiezan a ser todos feitos miren, este vamos a darle una limpiadita miren cómo está no está exageradamente sucio pero tampoco está que brilla de lo limpio ¿por qué? pues está ahí expuesto y antes como yo me los ponía muy seguidos yo de repente me pongo a limpiar la plata o de repente me pongo a acomodar mis perfumes mis playeras de que murió mi esposo pues me queda como mucho tiempo libre no tengo la tienda vendo perfumes pero ya no es como antes que yo me iba que tenía mi perfumería y que no ahorita pues si me hablan y quieren algún perfume pues ahí voy les llevo pero ya no es como antes entonces ahorita tengo plata miren qué bonito quedó este anillo ahorita lo van a ver y nada más qué bello se ve esto tiene como negro en el medio pero eso es así así es el anillo pero miren qué bonito brilla miren ya cambió ¿verdad? miren qué bonito ahora sí esto es para decirles ponte a barrer tú tienes la culpa no es cierto miren nada más en el índice cuando vas manejando cuando estás comiendo luce tu anillo ahí bueno miren ahora les voy a enseñar este de bolas que me encanta miren nada más qué bonito este con el collar de bolas los arreglos de bolas y las pulseras de bolas y tú te vas bien emboladas aquí está miren también está sucio también está sucio acompáñenme a limpiarlo esto es con mucho cuidado porque estas bolas son muy delicadas tantito le jala si se sale y se desbarata el anillo yo ya no estoy yendo a tasco tan seguido ya no estoy yendo a tasco tan seguido porque pues ya no estoy vendiendo plata como les digo como antes entonces si se me desbarata pues no va a haber quien me lo arregle aquí hay plateros hay joyeros pero la calidad del trabajo de ellos deja mucho que desear los que trabajan la plata conozco un joyero mi estimadísimo don Cheque ese señor tiene unas manos que bruto que trabaja perfectamente bonito tiene unos trabajos muy bonitos muy bonitos muy elegantes unos trabajos finos pero le digo a don Cheque que si yo fuera su esposa lo pusiera en chinga ya fuéramos millonarios porque ese señor trabaja padrísimo hace unos trabajos muy bonitos nada más que le echa mucho a la chorcha don Cheque saludos mi estimado Cheque Chequereque como le digo miren ahora sí esto va agarrando un poquito más de brillo miren nada más ya lo vieron que diferente ahora sí ya lo vieron que bonito verdad que bonito es lo bonito bueno ahora les voy a mostrar ella quería ver un arete que tengo un anillo móvil que es este que también lo tengo sucio ahí está este es un anillo que estos estuvieron de moda hace muchos años en oro en plata y bueno ese se quedó conmigo luego la gente quiere ay porque no traes porque no para vender y cuando ya los traigo ay no tengo dinero lo quieren en 20 mil pagos hay mucha gente que me ha quedado de ver hay gente que la he publicado en Facebook ¿saben qué es lo más feito de esto? que los hermanos que me deben y que no me han pagado son cristianos por eso la palabra de Dios es muy bonita pero hay que aplicarla hay que llevarla a cabo miren ahora sí miren nada más si supieran ustedes cuánta gente me debe y que quedan un restito y ese restito ya no me lo dan y miren nada más qué bonito aquí ya ven este es un anillo aquí está movible ahora miren esta luna este es un anillo está sucio está sucio pueden ver la luna sucia y las orillas amarillentas pero esto es bonito miren cuando te pones un vestido a lo mejor no llevas a lo mejor es un vestido muy sencillo con un simple anillo que lleves con eso ya la hiciste ya levantas y luces sencillo bonito elegante coquetote femenino yo soy muy así de anillos y era más cuando era joven era mucho de usar tanta cosa y este anillo déjenme decirles que es un anillo que es ajustable si eres de deditos gorditos pues se va ajustando a tu medida si eres de dedos delgados pues se va ajustando miren ahora sí qué tal y esto me queda un poquito delgado entonces lo que hacemos aquí es apretarle tantito y ya queda un poco más justo qué tal cómo lo ven estos son mis accesorios de plata y tengo muchos más vamos a ver este otro anillo ay que todo ya me tengo que poner a limpiar la plata bueno ustedes me están acompañando y trabajando aquí limpiando y pasándola bien con ustedes ¿saben que me gusta mucho platicar con ustedes? casi no tengo muchos amigos amigos tengo muchos conocidos pero amigos amigos tuve un amigo déjenme platicarles de él se llamaba Juan Gabriel digo se llamaba porque él falleció hace tres años creo cuatro años y era una persona que era homosexual independientemente de su homosexualidad yo no estoy pues en contra ¿no? cada quien hace con su vida cada quien va a rendir cuentas en un momento dado de lo que hace con su vida pero él era un amigo que yo quería muchísimo muchísimo y él tenía muchas atenciones conmigo tengo muchos conocidos últimamente pero amigos amigos no y él era un amigo digo él era un amigo porque cuando tuve muchos momentos de necesidad él estuvo conmigo él estuvo a mi lado él nunca me dejó morir sola miren este otro bueno ya se limpió esto no me acuerdo que es una piedra pero no me acuerdo que piedra es ahora sí tengo otros con oro amarillo plata rosa que también está todo sucio es que ya no me los he puesto miren las manchotas que tiene pero bueno esto esto necesita un poquito más yo creo que líquido porque no saben que no 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 es mancha esto es plata rosa pero cuando lo rosa se le va quitando el color rosa va bajando esto quedó como manchadito pero es de que se le está quitando el color como rosa a la plata era un color rosa a la platita y luego se le va quitando pero va quedando el color blanco normal de la plata aquí está donde se veía que era como una mancha bueno es que se le está quitando el color rosita miren aquí y esto es así un anillito bonito bonito ay a ver miren este anillo bonito bonito que bonito tengo una hija que tiene los dedos delgados y a ella le regaló miren esto está bonito a su aros pero miren 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 que color como está la plata ya la vieron ay esto es una vergüenza vergüenza yo nunca tengo tanto tan oxidada mi plata porque anteriormente me la ponía más los anillos no se oxidan tanto cuando los traes puestos porque como te lavas las manos pues de una vez se va lavando la plata ahí mismo pero miren déjenme enseñarles este como va a quedar y cuando limpias esta piedra queda maravillosamente bien a ver a ver a ver se ven los colores parece que fuera petróleo a ver bueno a mí me la vendieron como su aros y yo creo que no hay su aros y original porque su aros y original es carísimo carísimo de parís pero mi cabello que creen que me lo corté y no me gustó el corte había una chica que se llamaba maribel se llama maribel ya no vive acá pero ella me cortaba el cabello y ahorita no han dado como no he dado con el estilista como correcto para mi cabello pero ya ya se va a acomodar yo creo que me lo voy a dejar crecer porque no encuentro como que un corte así que alguien que me lo corte como yo quiero o sea no he encontrado no he encontrado y mi cabello es muy lacio con tantito que le hagas algo mal se nota mucho aunque le hagas un mal corte se nota mucho miren ya ya limpié el anillo y que tal ustedes me van a decir miren nada más que les parece que ustedes usan plata donde la consiguen yo estoy en México y bueno cuando quieran un anillo les voy a mostrar si les interesa comprar un anillo tengo algunas alianzas muy bonitas que son como para para una pedida de mano que son para un este una renovación de votos wow que bonito miren así ahora si ya quedó miren nada más que tal que tal luce bonito verdad miren nada más como brilla cuando vendo plata trato de que le doy a mis clientes unos trapitos unidos para que se limpien las manos y no me manchen la plata miren nada más que tal brilla verdad bonito bueno pues estos son mis anillos de plata este tiene marquesitas este es un anillo con este ya es rapidito este es un anillo de puro elástico así bonito tiene yo la pulsera y se me rompió este es un anillo que compré hace muchos años miren nada más dos corazoncitos este es el que yo ocupaba de diario y me encanta me encanta esto que tiene aquí es como una piedra miren pero no es no es no es plástico no es es como una piedra miren muy muy bonito este anillo me encanta este me lo encontré es plata pero creo que tiene un revetito de oro a la orilla este está muy grande no es mío miren me lo encontré y tiene como la orillita de oro aquí está con plata es más ni siquiera he checado si es plata o es oro blanco no está quintado pero lo voy a checar fíjense miren esta corona porque las reinas usamos corona miren que bonito ay tengo una corona de dije en otra ocasión vamos a hablar de mis dije miren este anillo es un tanto complicado nunca lo pude armar es como trenzadito son tres piezas aquí están no sé cómo se arma siempre que me lo quiero poner le digo a una amiga que debe que me ayude a trenzarlo no, no, no me sale y esta es otra corona que también está sucia pero miren qué bonitas son las coronas estos anillos yo los vendí y se vendían muy muy bien y como les digo cuando me entraron a robar pues se llevaron toda mi mercancía y yo fíjense que sospecho con el pecho de quién fue pero no tampoco quise como hablar me dijo mi hija mamá ¿quieres investigar quién fue y saber quién fue? y dije no no quiero saber porque la voy a odiar y voy a guardar rencor en mi corazón y me va a dar coraje porque mi negocio tenía muchos años yo tenía vendiendo muchos años pero mi esposo estaba abre tu tienda que mira y yo no quería tienda porque el abrir tienda era esclavizarme y estar ahí en la tienda todo el día y así era yo me levantaba me bañaba almorzaba y me iba a la tienda entonces ahí me quedaba todo el día ahí comía y en la tarde como a las 6, 7 cerramos ya estábamos en casa pero la gente ya era un lugar me acredité la gente ya llegaba a buscarme equiparar un regalo que de plata que unas arracadas que un perfume que un huipil entonces me costó mucho trabajo levantar mi tienda como para que estos hijos del flit llegaran en un 2x3 y digo bueno así les va ustedes saben que lo que mal se obtiene pues mal acaba verdad mal pues les va a ir mal porque no les puede ir bien a costa del trabajo de otra persona que estén robando abusando abusando y bueno que Dios los vea que Dios los vea yo a veces me acuerdo y digo ay hijos y digo no señor perdóname bendícelos bendícelos señor porque pobre gente que se dedica a robar pues pobrecito sabes que no tienen la capacidad de trabajar no tienen la capacidad de hacer lo que yo hice o ustedes que opinan ahora si miren que bonito está este anillo ya lo vieron es una corona tancha bueno esta me la voy a quedar acá ay no me la voy a quitar porque quiero mostrarles este otro yo tengo a mi Pablo mi Pablo es mi bebé ahorita anda debajo allá el bebé pero se queda conmigo la Gigi 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 saluda Gigi este es un anillo miren nada más es un es náuzer ya lo vieron ay como ¿a poco no está bello mi es náuzer? y tengo unos gatitos no sé si tengo un anillo de gato ay de verdad es que yo tengo un anillo de gato y aquí está yo no me acordaba es un gatito o sea de repente dejo todo y ahorita que estoy limpiando digo wow no me acordaba de mi anillo de gato y tengo los aretes de gato amo los gatos amo los animales en sí o sea si ustedes tienen un animalito o ven un animalito en la calle por favor póngale agua invítenle un taquito son animales que sufren mucho y son animales que la gente deja botados en la calle un día les voy a hacer un recorrido por mi patio nunca puede estar limpio porque acabo de levantar tengo dos perros Snauzer murió la mamá eran tres y tengo ahí arriba en el techo dos está mi techo pero donde estamos está un techo pero ese techo tiene un tapanco alto para protegernos del sol o sea que los tengo allá arriba pero no están en el sol tienen comida tienen su casita y tienen agua entonces están bien no vayan a pensar que los tengo en el techo y cuando llueve pues los metemos a una de las recámaras de mi hija a una de las recámaras de mi hija para que no pues no se mojen pero también tienen su casita o sea que ellos están bien miren este anillo este es mi gatito y este es mi perrito mi Snauzer como ven bueno ya limpia la pasta se ve preciosa y bueno les digo que esto lo estoy haciendo porque la chica me pidió ay este me encanta miren este anillo me encanta yo me acuerdo como se llama esta piedra no me acuerdo pero esto me gusta mucho me gusta mucho este color y tengo aquí este con puras marquesitas pero también está hecha una desgracia está todo sucio cochinote y bueno vamos a limpiarlo tantito oigan y ustedes que les gusta la plata les gusta el oro que venden en su tierra esta plata yo la traigo de Taxco de Alarcón Guerrero México pueblo mágico Taxco de Alarcón pero ya está bien cañón salir a veces cuando veo las noticias y que en Guerrero Guerrero está cañón está cañón Guerrero y yo creo que también Oaxaca Chiapas pero Guerrero creo que le gana pues no sé ni a cuál irle pero da miedo salir da miedo salir y aventurarte nada más porque hace poquito levantaron un camión que salía de aquí de Puerto Unido Oaxaca que iba a Guerrero y unos hombres armados dicen que habían levantado el camión no supe si nada más los asaltaron o los secuestraron no supe ya no supe más miren este anillo que bonito mi amor miren nada más que bello estos son marquesitas yo soy de dedos son del número 6 por si me quieren regalar un anillo ajaja como ven esto es ámbar ¿quieres saber cómo es cómo identificar el ámbar auténtico el ámbar original? bueno hay unas maquinitas como para checar la temperatura pero bueno cuando no la hay el ámbar es esto lo frotas en tu mano en tu piel lo frotas bien 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 frotadito frotadito este anillo me lo hicieron y lo hueles o sea lo hueles y huele como a como a incienso el ámbar es una resina y huele tiene un olor ambarado tiene un olor ambarado tiene un olor cálido dulzón como si fuera incienso como si fuera miel es precioso el ámbar a mí me encanta ay huele muy rico así es como identificas el ámbar luego venden ámbar te dicen ámbar original y es piedra bueno el ámbar es una resina y si lo quemas empieza a levantar un olor como a pues si como a resina como a como a incienso tiene su olor específico cuando es piedra es una ahí te venden unos collares que te dicen que es ámbar y es pura piedra puro vidrio obviamente se dicen no se quema pues no se quema porque es vidrio y cuando es plástico que lo hacen así hacen esa imitación en plástico pues lo quemas y huele pero huele a plástico quemado obviamente entonces para que no quemen su ámbar pues la manera que lo pueden con las manos limpias bien lavaditas sin perfume sin nada te lo puedes poner en la mano te lo puedes frotar en la mano como lo hice ahorita y hueles tu mano hueles la mano para que veas como queda el olor de lámpara a mi me encanta ahora ya quedo miren super limpio bonito miren esto que bello me encanta estos son estos son algunos de mis anillos este es otro anillo que tiene esto no me acuerdo como se llama esta cosita azul que tiene pero bueno esto ya se le cayó opalo esto es opalo pero ya se le cayó a la mitad la mitad de esto ya no tiene opalo así es que ya no me lo pongo pero la plata del anillo está muy macizo estos son cositas chiquitas tiene vamos a ver que tiene ya no veo mis amores tiene es como un dije como de adidas tiene unos logotipos como de adidas ya no veo bien adidas efectivamente dice adidas y dice esto lo ocupan para acá para la oreja pero a mi no me gusta entonces en el dedo del pie ahí en el dedo del pie como como adorno nada más como un anillito del pie estos son anillos chiquitos que van acá yo no sé como las chicas puedan andar esos anillos aquí a mi se me caen entonces lo que hago es ponérmelos en el dedo chiquito también está sucio no lo he limpiado esto va abiertito te lo puedes poner en la planta en los dedos del pie pero bueno esto va así no sé si se logran ver bien las piedritas a ver esto está así y me lo pongo así y queda de esta manera así bueno estos son algunos de mis anillos a veces se le cayó lo que tenía acá ni sé qué era pero bueno les voy a enseñar mis pulseras ay porque amo estas pulseras miren ámbar esto es ámbar y cuando lo frotas como te digo a veces yo las traigo y me encanta es un poquito incomoda la bola tan grande no lo hueles mi amor y esto es exquisito ese olor tan rico tan cálido tan dulzor tan dulzor bonito tiene un olor específico un olor como a mi helado como a incienso miren esta es una pulsera de 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 ámbar ya vieron que bonita está está bella esta pulsera y yo ahora que fui a puertos unido pasé por huatulco y me compré esta pulsera de ámbar que me encantó me encantó yo tengo las manos las muñecas muy delgadas entonces esta me queda un poquitito grande pero está bien miren qué bonita se ve me encanta me encanta me compré esta y me compré a ver aquí ay no no tengo los aventes no sé dónde dejé los aventes tengo unas bolitas de ámbar que me encantaron y tengo esta y tengo esta que también cuando la frotas cuando la vas la vas frotando empieza a salir el aroma tan rico tan 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 exquisito ay del ámbar esto es ámbar y aquí tengo unos pedazos de ámbar que pues de pulseras que se me han roto y que voy a lo pienso armar bueno estas son mis pulseras de ámbar y ya les mostré los anillos ya los de hecho miren ustedes me acompañaron a limpiar mis anillos y los voy a guardar acá los flequitos gracias por acompañarme a limpiar mis anillos son ustedes muy amables y bueno aquí tengo en esta parte de acá tengo aretes chiquititos de plata con brillo pero bueno también están hechas una desgracia yo no sé por qué últimamente me he vuelto tan floja para limpiar estas como no las estoy usando entonces bueno es cosa de limpiarlos nada más pero vamos a dejar esto les voy a mostrar rápidamente miren las pulseras que les mostré hace rato las guardo acá en esta cajita de madera aquí las guardo trato de que vayan bien acomodaditas para que la cajita pueda cerrar perfectamente no cerró bien pero ahorita la voy a agregar plata es de este estilo que se cierra con acá va miren muy bonita muy bonita esta puede ser unisex ya sea la puede ser un hombre una mujer ya viene el 10 de mayo ya saben ustedes que la van a regalar a su mamá porque bueno yo tengo plata tengo plata platita muy bonita miren esta queda muy bonita y apuesta esta sí muy bonita tengo esta otra que con gaucho queda así y es que a ver perdón 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 está toda hecha bolas acá está como bueno esto queda así esto queda así ya cerrando les tengo que pedir ayuda porque el broche de esto es así entonces está medio cañón ahorita me voy a poner limpiar estas bolas miren esta piedra es negra se llama piedra volcánica es igual que la que la de plata que les mostré pero esto es en piedra volcánica esto lo ocupan me la compraban mucho los caballeros tengo esta en plata de bolas esta está muy bonita esta nada más es así es cosa de también echarle una limpiadita muy bonita estas son las famosas pulseras de miren esta esta pulsera yo la arme esta me gusta mucho que suenen que tengan ruidos todo este rollo y aquí le puse un cascabel un pescadito porque soy cristiana una bola una bola una bola de ámbar una campana y bueno esto hace ruidos sí señor esta yo la arme esta es esa yo la hice esta es las famosas pulseras de pandora esto es en plata nada más que las de pandora son de fantasía aquí tiene su candado esto es bello se abre el candadito de acá a ver miren aquí tiene un seguro ay seguro que no puedo abrirla se aprieta el segurito bueno se abre de acá para que puedas meter todos estos dijes una zapatilla la torre eiffel y bueno aquí hay un bocho una coca y algunos dijesitos más aquí tengo la del collar que les mostré la vez en el video anterior esta que toda esta sucia hay que limpiarla esta esta bien ya miren esta me encanta no la he estrenado tiene sus aretes o sea los aretes son como estas florecitas y se ve muy muy elegante muy cuqui muy muruqui muy bonita ay que becho bueno les voy a hacer un acercamiento de esta son como que las flores como que ya se les cayó una hojita de un lado esto es así muy muy bonita bueno va la otra va otra va otra esta tiene muchos años que la tengo también esta hecha una desgracia estaba así con sus cuadritos queda muy bonita me gustan las pulseras que tengan todos estos colgajos esta es bonita esto es sintético pero me gustaba mucho con pantalón de mezclilla una playerita todo así bien en formalón esta me encanta luego hay corazones de aretes y corazones grandes de dijes para hacerle un puerto miren esta de bolitas como para el collar que les mostré hace rato bueno pulsera de bola que otra tienes un puerto que tengo dos la del juego y esta para que se vean así como el montón y se vean muy bonitas esta que también está bien sucia esta tiene un dije nada más que dice saben que dice el señor es mi pastor y nada me faltará el señor es mi pastor dice no el sarmo 23 creo el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de reposo ay no me lo sé pero me sé el 121 que dice así alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda no se adormecerá ni dormirá el que guarda a israel ay que bonito bueno aquí está ahora si ya se limpió y aquí dice si logran ver el señor es mi pastor si se logra ver bueno déjenme decirles que estos trapos no se limpian así van quedando van quedando cuando ya están demasiado negros entonces se botan y se compra otro ay me cansé esto es una pulsera que hizo don cheque don cheque don cheque y me quedé con esta piedra porque no me acuerdo don cheque me dijo cuál es su nombre pero yo me la quedé porque la biblia habla de esta piedra la menciona esta piedra viene la mención de la biblia y yo dije cuando le dije a don cheque que piedra es y me dijo dije yo me la voy a quedar esta queda así es como un brazalete muy bonito miren sencillito y tengo esta otra que ya se me está toda también toda sucia con caucho y esas cositas que cuelgan vamos a ver queda así ya se le han caído algunas entonces por eso también está aquí arrombada y esta pulsera de ámbar esto es ámbar y me encanta me encanta esta la compré hace unos como dos meses y ya la lavé porque le volía mal y esta y aquí miren y la puntita tiene ámbar ya la vieron esta me encantó y esta me la regaló mi hija nada más que el color ella es buena a mí no me gusta este color bueno pues estos son mis anillos de plata yo no les mostré aretes porque ya son muchos también pero por lo pronto ya vieron mis pulseras de ámbar tengo algunos collares de ámbar que me regaló mi amigo Juan Gabriel y me regaló me regaló un montón de ámbar y de ese ámbar yo me hice unos collares me hice unos aretes y los tengo guardados en otro lugar entonces esos son estas son mis pulseras y estos son mis anillos de plata como ven que les pareció el videito les gustó si regalame un dedito arriba suscríbete al canal porque no cuesta nada y bueno yo vendo plata para cuando se te ofrezca para el 10 de mayo o hago envíos dentro de la república mexicana besitos abrazos y que Dios me les bendiga grandemente hasta la próxima bye bye